Bienvenidos una vez más a mi canal, el día de hoy en la sección deportiva les traigo notas cortas del mundo del patinaje artístico sobre hielo. Si están interesados los invito a que continúen viendo este video. Comenzamos. Bueno, lo primero que vamos a hablar es del rumor que estaba circulando sobre si Elena Linnick y Nikita Katsalapov estarían juntos de nuevo para esta temporada olímpica que comenzaría en septiembre. Mucho se rumoró en los foros de patinaje artístico de Rusia que era casi ya un hecho que se iba a dar este anuncio en mayo. Cuestión que ha sido totalmente falsa, aunque quisiéramos verlos juntos, esto no es posible por el momento. Bueno, y otro de los rumores que está muy fuerte en la prensa rusa, en los foros de patinaje ruso, es que Elena Linnick y Roslan Shingersin se han separado. Primero se dijo porque Elena iba a regresar con Nikita, ya que se supo que esto no era cierto, que era un simple rumor por parte de los fans. Se comentó que Roslan está tomando la decisión de retirarse porque decía casarse y formó una familia y porque ya no ve un futuro en el patinaje y que Elena está buscando una nueva pareja. Si bien no hay declaraciones oficiales por parte de los entrenadores de Roslan y de Elena, la prensa rusa insiste mucho en que la pareja anunciará su separación oficial a principios del mes de mayo. Y bueno, una de las noticias que sí se puede confirmar esta semana es que Victoria Sinitsina y Nikita Katzalapopa nacen entrenados por Alexander Shulin. Nikita regresa de nuevo a ser entrenado por su mentor Alexander Shulin después de que él los entrenara en su adolescencia. Que él uniera a la pareja de Nikita y Elena y los hiciera campeones mundial junior. Regresa de nuevo Nikita con Alexander. Que bueno, Alexander se siente muy entusiasmado. Conoce el carácter difícil de Nikita Katzalapopa, que ha ido venido con miles de entrenadores por su carácter tan complicado. Se siente muy entusiasmado y considera que puede darles grandes programas y los puede hacer la segunda pareja rusa en las Olimpiadas de 2018. Y Tatiana Teresova ya saben que a ella le gusta comentar absolutamente de todo en el mundo del patinaje artístico. Y no se pudo quedar callada con esta cuestión de que Nikita Katzalapopa tomó la decisión de irse con Alexander Shulin. Y ha declarado que es la última opción de Nikita para poder triunfar en la danza. Es muy interesante escuchar estas palabras de Tarasova, que siempre ha sido muy crítica con Nikita. Lo considera uno de los más grandes patinadores de danza que hay, pero que tiene un gran problema mental. Tiene una gran ira, también lo comenta, y considera que Alexander es el único capaz de dominar el carácter difícil del joven. Otra de las noticias que se confirmó esta semana es que Elena Radionova le ha dicho adiós a su entrenadora de toda la vida, Inago Mucharenko. Ya decidió ser entrenada por Elena Bullanova. Recordemos que Elena Bullanova fue la entrenadora de Atelina Zunilkova, quien la llevaba a ser campeona olímpica en 2014. Elena no ha dado una declaración oficial, pero según lo que dice la prensa rusa, Elena tomó la decisión de dejar a Inago Mucharenko después de su participación en el trofeo mundial por equipos, después de ver la calidad de patinaje de su compatriota Kenia Medvedeva, y ver que ella está fallando muchísimo en sus saltos, que Ina no le ha puesto la atención que ella necesitaba, según se especula, porque Ina está totalmente centrada en Maxim Koptun. Entonces Elena tomó la decisión de que si desea tener una posibilidad de competir en las Olimpiadas, necesitaba cambiar de entrenadora, porque la competencia va a ser muy ardua en los nacionales usos. Y bueno, Elena Bullanova, que ya sí hizo una declaración oficial y comentó que estaba muy emocionada por entrenarla, que todavía no empiezan a trabajar juntas, ya que Elena fue enviada este fin de semana a Canadá, para quedarse ya hasta el 7 de mayo, va a estar trabajando en su programa libre con Shailene Bourne, y se espera que regrese la segunda semana de mayo, ya para empezar a entrenar con Elena Bullanova, que se muestra muy contenta para entrenar a Elena Radionova. Y bueno, esta semana Bobrov y Soloroviev también confirmaron que han contratado un nuevo coreógrafo para que realice sus programas olímpicos. Será la primera vez que Alexander Shulin no coreografíe los programas de esta pareja, quien se muestra bastante conforme con la idea de que los chicos hayan tomado la decisión de que un coreógrafo nuevo les haga sus programas. Asimismo, Alexander Shulin dice que esto le permite tener más tiempo para poder realizar los programas de Victoria Cenecina y Nikita Katzalapu. Y bueno, ¿qué tenemos sobre los programas para esta nueva temporada olímpica? Bueno, sabemos que Peter Chernyshev va a hacer los programas tanto corto como libre de María Soskova. También realizará ambos programas para Kenia Tarasova y Vladimir Morozov. Hay que recordar que Peter Chernyshev ya hizo el programa corto de esta pareja en la reciente temporada terminada. Y también realizará la danza corta y la danza libre de Alexander Stefanova e Iván Bukin. Iván Bukin, que yo creo que es uno de los patinadores más difíciles para trabajar, pero me llama mucho la atención qué hará Peter Chernyshev, que es uno de los más grandes coreógrafos que Rusia tiene en este momento. Es muy solicitado internacionalmente también. Ya ha trabajado con Uchulitani, ha trabajado con Weaver Empoye. Me llama mucho la atención qué puede hacer con Alexander Stefanova e Iván Bukin, que es una pareja que, bueno, sinceramente no me agrada, pero tampoco me desagrada. Simple y sencillamente no me llama la atención esta parejita. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado este video, no olviden regalarme un like, suscribirse a mi canal y seguirme en las diferentes redes sociales. Asimismo, en la cajita de información les voy a dejar el enlace al blog del mundo de patinadores artísticos sobre hielo, donde van a encontrar todas estas notas ya más a fondo. Ya saben que aquí esto ha sido un resumen más a fondo de lo que ha sido cada uno de los puntos que les he traído el día de hoy. Y sin más, me despido y nos vemos primero. Adiós en un próximo video.